El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Predicando el Evangelio del Reino, lo acompañaban los doce y algunas mujeres que Él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido siete de monstruos. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el grupo que acompañaba a Jesús durante sus viajes de predicación, además de los doce apóstoles, habían también varias mujeres. Jesús evangelizaba. La palabra evangelio viene del griego eu, bueno, angelion, mensaje, noticia, boicia. En esta misión se hacía ayudar de un grupo de discípulos. Jesús, ayer se nos hablaba de la mujer anónima con fama de pecadora que obtuvo el perdón y dio muestras de gratitud y amor hacia Jesús. Hoy se añade un detalle que a nosotros nos puede parecer normal, pero que no lo era en su tiempo. Nunca un rabino admitía a mujeres en el grupo de sus discípulos. Jesús, sí. Eran mujeres a las que había curado de alguna enfermedad o mal espíritu y le ayudaban con sus bienes. Lucas nos transmite el nombre de varias de ellas. ¿Cuántas veces aparecen las mujeres en el evangelio con esta actitud positiva y admirable? Baste recordar las que estuvieron cerca de él en el momento trágico al pie de la cruz junto con María y que luego fueron las primeros que tuvieron la alegría de ver al resucitado y llevar este anuncio a los demás. Son un buen símbolo de las incontables mujeres que a lo largo de los siglos han dado a la iglesia testimonio de una fe recia y generosa. Laicas, misioneras, catequistas, religiosas, madres de familia, enfermeras, maestras que ayudaron a Jesús en vida y colaboran eficazmente en la misión de la iglesia, cada una desde su situación, entregando su tiempo, su trabajo y también su aporte económico. La primera persona europea que creyó en Cristo por la predicación de Pablo fue una mujer, Lidia. Se nos narra en Hechos capítulo 16. Deberíamos ser más abiertos en nuestra idea teológica y social de iglesia. No es comunidad de puros y santos, sino también de personas frágiles, débiles. Como en el evangelio se ve, tanto en cuanto a las mujeres como a los hombres. No es una comunidad solo de mayores, también hay jóvenes, niños, no solo de hombres, sino también de mujeres. Esta es nuestra iglesia, enriquecida por los dones de todos los que la formamos. Es interesante recordar que en la progresiva valoración de la mujer por parte de la iglesia, Pablo VI nombró a dos mujeres insignes, doctoras de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena. Juan Pablo II lo mismo hizo con Santa Teresa del Niño Jesús, Benedicta con Edith Stein. Tantos aportes que le ha dado la mujer a la iglesia. Ojalá podamos nosotros ver en el rostro de tantas mujeres que nos ayudan el rostro también de Cristo presente en cada una de ellas. Un feliz día para todos.